A continuación, cuarto de guerra. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presenta Cuarto de Guerra. Análisis de la coyuntura mundial y nacional, historia, ciencia y literatura desde nuestro Cuarto de Guerra. Planearemos el lanzamiento de bombas armadas de ideas con palabras. Cuarto de Guerra. Buenas noches. Este es Cuarto de Guerra, nuestro primer programa. Me acompañan de aquí en adelante Rafael Hugo, Carlos Andrés Vera y quien les habla, Oscar Vela. Hemos unido sensatez y reverencia, investigación, para ofrecer un programa apto para varios medios de comunicación audiovisuales, en el que semanalmente analizaremos la coyuntura mundial y nacional, la historia, la ciencia y la literatura. Desde nuestro Cuarto de Guerra planearemos el lanzamiento continuo de bombas, de bombas armadas, con ideas y con palabras. Rafael Hugo nos comentará cuáles serán los requisitos para que en adelante, en los siguientes programas, tengamos a nuestros invitados acá con nosotros. Rafa. Hola a todos. Bueno, hemos desarrollado nosotros un pliego de requisitos para tener invitados y tendremos el gusto de tenerlos aquí siempre y cuando sean medallistas olímpicos o que puedan demostrar que le robaron, haber coronado el Everest sin oxígeno, ser perseguido político, nosotros calificaremos si eso es así, haber cerrado su Facebook porque le cogieron con moza o con mozo, haber logrado un hit musical, pero que no tenga las palabras de amor, piel, calor ni luz, haber leído cualquiera de nuestras novelas, y además de haber visto cualquiera de los documentales de Carlos Andrés Vera, tomaremos un examen. ¿Ha protagonizado un escándalo cuyo video haya superado el millón de visitas en YouTube? Será bienvenido. Se ha cambiado el nombre porque antes se llamaba Voltaren, Ever Ready, Persepolis, traiga las partidas de nacimiento, ser miembro de la Real Academia de la Lengua, les diremos de qué idioma en su momento, haber presentado un proyecto de ley que no sea una pendejada, y además logrado su aprobación en la asamblea, ser actriz o actor porno de reconocida trayectoria y habilidad, ser capaz de explicarnos como asunchos la teoría general de la relatividad de Einstein. Si usted entra en cualquiera de estos requisitos, pues envíenos un mensaje al Twitter, lo que sea, y consideraremos su postulación y será bienvenido a conversar con nosotros. Estos son los requisitos. Por favor, comunicarse entonces con Radio Sucesos, con Telesucesos, o con cualquiera de los que intervenimos en este programa para ser un invitado en los siguientes programas. La modalidad es, siempre va a haber un tema central. En el cuarto de guerra se tratará un tema del cual probablemente a lo largo de la charla se derivarán muchísimos otros temas. Nuestro tema central de hoy es el Granma. Aquel viaje descabellado de 82 expedicionarios que en una aventura delirante en 1956, el 25 de noviembre de 1956, se lanzaron a la mar a través del río Tuxpán e intentaron llegar a Cuba para derrocar al gobierno de Fulgencio Batista en aquel momento, el dictador cubano. De ese famoso viaje, de ese bote, de ese pequeño yate, el Granma, surgió además toda una revolución. Y no solo toda una revolución, sino toda una generación que ha venido estudiando, amando, idealizando este famoso tema de la revolución cubana, del comunismo y del socialismo. Tan de moda todavía ahora en estos tiempos. Entonces, cuarto de guerra hoy trata el Granma. Y así comenzamos. Queridos amigos, adelante. Si no era porque ese barco no llegaba a Cuba, Latinoamérica era otra cosa, ¿no? Entonces, en su intento de llegar a Cuba, ¿cómo fue que llegó a la isla? No es que llegaron y se bajaron y ya. O sea, salieron 82, pero al final quedaron 12. Imagínate que es una historia tan loca como la siguiente. Un pequeño yate de 13 metros de eslora, apenas, por 4 y medio. ¿Qué es eslora? El largo, digamos. Sí, por 4 y medio de manga, que es del ancho. Era un pequeño yate. O sea, un yate, además, de paseo. Un yate en el que probablemente entraban con comodidad, a lo mejor, hasta 10 personas. Y ahí se subieron 82 armamentos. Ahí se subieron, la noche del 26 de noviembre de 1956, 82 expedicionarios. Cargados con fusiles, con comida, para lo que debía ser una travesía planificada aproximadamente para 4 días. Ellos debían llegar el día 30 de noviembre a Cuba. Para ese 30 de noviembre se había planificado todo un asalto en Santiago de Cuba. Organizado por otro de los héroes de aquella revolución. Un tipo que quedó luego en el olvido porque falleció, Frank País. Debían llegar allá ese 30 de noviembre porque Frank País estaba organizando una pequeña revolución en Santiago de Cuba. Y por sorpresa entrar los 82 expedicionarios liderados por Fidel Castro, por Raúl también, Raúl Castro. Por el Che Guevara, que todos conocemos, y Camilo Sinfuegos, entre los principales. Y se lanzan a la mar sin haber hecho siquiera las pruebas de navegación. Y ahí comienza esta delirante aventura. Las pruebas de navegación que habían hecho en el río Tuxpan, que era un pequeño río que desemboca en el Golfo de México, se hicieron con 4 o 5 tripulantes sin armamento y sin nada. El momento que salen esa noche. Desde ahí se ve que no se habían planificado. Razón que se hizo comunista luego al apuro Fidel Castro. Claro, es decir, fue una planificación, fue cero planificación. De hecho, de hecho, el primer inconveniente que tienen es que cuando están navegando en el río Tuxpan, y esta es una historia muy bonita, se topan con que hay la noticia de que hay un gran temporal esa noche y está prohibida la navegación en el Golfo de México. No podían salir legalmente. Entonces, nadie dice nada. Este era como un buque fantasma que sale hacia el Golfo de México y arranca ahí la primera aventura. Les agarra un temporal brutal con unas olas espantosas que levantaba el barco y lo sacudía por todo lado. Y ellos no se dieron cuenta de esto. Iban 82 metidos como podían, apretados, acostados en la borda, metidos entre la pequeña cocinita y un pequeño dormitorio que tenía y en el puente de mano. 82 personas en un yate de 13 metros. Era una locura. Con todo el armamento y con todo. Esa noche les sacó de un temporal espantoso. Están a punto de naufragar. Y apenas amanece, con todos además mareados, vomitados, porque la gran mayoría evidentemente no eran navegantes. Es más, una muy buena parte de ellos ni siquiera sabían nadar. Era todo. Ahí iba una serie de personajes increíbles. Iban carpinteros, cocineros, de todo. Lo que se logró reunir en México en aquella época. Y se dan cuenta, cuando amanece, que la línea de flotación del mar está a punto de superar la borda del grano. Y ese rato estaban desesperados. Lanzan a uno el agua. No, no, no. A lo mejor lo pensaron, pero no lo hicieron. Tal vez eran 85. Con maldes sacaron, achicaron, que se llama en términos marinos, achicaron el bote. Sacaron el agua durante todo ese primer día. Y claro, entre estas y las otras se perdieron. Se extraviaron durante toda esa navegación. No sabían exactamente a dónde van a llegar. Al final, ¿cuánto les tomó llegar a Cuba? Les tomó llegar hasta el día 2 de enero. Ya, o sea, dos días más. Más días de lo previsto. Se les había acabado ya prácticamente la gasolina. Y una mañana, una madrugada, Onelio Pino, que era el capitán del barco, divisó la costa de Cuba. Y entonces Fidel le dijo una de las frases famosas de la travesía del Granma. Dale hasta donde puedas, pana. Dale. Dale, porque ya no llegábamos. Estaban sin gasolina. Estaban todos agotados, con hambre. Y le dieron hasta donde pudieron. Y hasta donde pudieron fue un pequeño coral, un banco de corales, a 200 metros aproximadamente de la costa. De lo que era la costa, que ellos no sabían si era la costa o no era la costa. En una playa que se llama Las Coloradas, en la zona de Míquero, en Cuba. Allá llegaron. Allá llegaron estos fulanos. Y apenas desembarcaron, les recibieron sobre todo a la primera patrulla, que era liderada por un señor Juan Manuel Márquez. A esa primera patrulla la abrazaron, les mataron a todos. Y los que sobrevivieron, porque el Granma fue luego bombardeado, estuvo a punto de hundirse. Los que sobrevivieron fueron aproximadamente 62. 20 fueron aniquilados del primer día. El primer día del Arriba del Granma. Los que sobrevivieron el desembarco. El desembarco de ese día. Ya. Ya estamos hablando de diciembre. ¿Cuántos son los que se logran meter en la Sierra Maestra? Logran llegar a la Sierra Maestra 12. O sea, y el resto fueron asesinados. Los 50 restantes fueron o muertos en los días siguientes, porque fue una lucha encarnizada y la verdad es que fue un... les arrasaron. O sea, desembarcaban de grupos, en grupos. Claro, desembarcaban en 4 o 5 pelotones. El primero, chao. El primer pelotón de Juan Manuel Márquez fue arrasado. Los siguientes pelotones lograron entrar efectivamente ya a Cuba. Ya se dieron cuenta que estaban en territorio cubano y entraron y se dispersaron. Y el plan era llegar a la sierra. Tenían un punto en concreto a donde debían llegar, a la sierra. A ese punto en concreto solo llega el pelotón de Fidel Castro, con dos personas más. Llega Raúl Castro, llega Camilo Cienfuegos y llega el Che Guevara. Los cuatro personas. Hay una anécdota muy bonita. Cuando llega el último de ellos, luego de siete días aproximadamente, esto es los primeros días de diciembre de 1956, cuando llega el último pelotón de ellos, que era el de Raúl Castro, que creían o que estaba muerto o que había desaparecido, Fidel le dice, ya estamos, esto es suficiente para derrocarle a Batista. Somos 12. Y eran 12 con cuatro fusiles. Eso es lo que lograron salvar del grama, porque el resto se hundió. Esta es la historia de esta famosa travesía, que además derivó posteriormente, muchos años después, en un país declarado comunista, adscrito a la Unión Soviética, pero jamás en esta revolución se habló de comunismo, ni se planificó que sea una revolución comunista. Los que iban en ese barco no eran comunistas. Solo Che Guevara. Y Raúl Castro. Y Raúl, que tuviera un antecedente, Raúl siempre fue comunista, fue de las juventudes comunistas de aquella época, pero nunca hubo una ideología comunista en esta revolución. Era una revolución independentista y liberal. Fidel Castro en su gira que hace por Estados Unidos, cuando ya, digamos, toma el poder, me salto un poquito, cuando ya toma el poder Fidel Castro, él hace una gira por países buscando reconocimiento internacional. Entonces en esa época, lo primero que hace es irse a Estados Unidos, obviamente. Y Eisenhower, que era el presidente en ese entonces, no quiso recibirle nunca. No lo recibe. Entonces le mandó al final, porque ya era como medio, le dio un poco de pena, a Nixon, que era en ese entonces el vicepresidente de Eisenhower, a reunirse con Fidel Castro. Pero en esa gira de Fidel Castro, donde podía, decía, nosotros no somos comunistas, no somos socialistas, somos liberales, etc. Liberales, independentistas. Independentistas. Y obviamente había un sentimiento antiimperialista, por supuesto, porque habían sido siempre organizados por uno o por otro imperio. Siempre por Estados Unidos, pero... Y por los españoles antes. Y por eso mismo había una... Además, ¿qué hace Fidel Castro? Fidel Castro se tumba a un presidente, a un dictador, que era peón de los Estados Unidos, que era Batista, ¿no? Batista era básicamente un empleado de un mafioso de casinos. Que además era un salinario. ¿Y Batista? Sí, claro. Sí, menos que Fidel, pero también. Sí, un salinario. Lo que pasa es que luego ellos replicaron y superaron, por supuesto. Claro, porque además Batista, durante mucho tiempo fue el poder tras el poder. Batista, desde las fuerzas armadas, él era militar, desde las fuerzas armadas, él ponía presidentes al gusto de Estados Unidos, hasta que él se aburre y él decide ser el dictador y estuvo solo siete años de dictador en realidad. Pero en los primeros años, desde el 59 hasta el 61, 62, Fidel Castro siempre sostuvo ser liberal. Jamás se declaró... Y luego declaró comunista cuando... Por otras razones. En abril 16 de 1961. A mí lo que me llama la atención es... Que tuvo esto desde el inicio, que fue tan romántico y tan seductor... Que era una locura. Para todo el mundo hasta ahora. Porque todo el mundo, incluso ahora, incluso después de su muerte a Fidel Castro, lo ven como... No lo ven como un dictador, no lo ven como un Pinochet, no lo ven como a un... Hay gente que le dice padre. Sí, sí. Ajá. Fidel... Como un héroe de guerra. Fidel fue, digamos, murió en el poder, murió de viejo en el poder, heredó el poder a su hermano. Y todavía hay gente que no lo ve como un dictador. La propaganda. Le llaman presidente y... o lo llaman revolucionario. Y qué tiene... pero qué tiene este caso cubano que sea tan romántico, tan atractivo, y que además a los latinoamericanos nos ha tenido embobados por tantas décadas, ¿no? De diferentes maneras. Hasta el día puesto. Yo quiero entender qué pasó ahí. Desde mi punto de vista, Cuba siempre luchó por la libertad. Hasta ahora. Así es. Es decir, de ser la última colonia española, de que cuando hay una sublevación de un blanco que liberó a sus esclavos Céspedes. ¿No es Francisco? No, Manuel Céspedes. Manuel Céspedes. Él inicia la primera insurrección por un tema impositivo, por tema de impuestos con la corona. Pero luego la corona negocia un poco para bajarles ciertos niveles. Pero en Cuba siempre hubo la intención de ser independientes. Y en los siguientes años hay un nuevo intento, pero este intento un poco se queda sin oxígeno y terminan pidiendo la ayuda a Estados Unidos. Contra la colonia española. Contra la colonia española. Lo cual dejó secuelas, porque al final del día Estados Unidos, y esto es algo que lo cuentan los historiadores, cuando ya se expulsa a España, el ejército estadounidense que estaba apoyando, iza la bandera de Estados Unidos, de vez de iza la bandera cubana en la isla. Y a partir de ahí se genera un protectorado, existe la enmienda plata de este senador de Estados Unidos, que lo que quería era proteger las inversiones de Estados Unidos, porque de todas maneras, pese a que era colonia, había inversiones de Estados Unidos, etcétera. Y entonces Cuba nunca se logró sacudir tampoco de la situación de tener Estados Unidos de encima. Pero es la historia de Latinoamérica. Yo creo que no tanto... ¿Por qué Cuba se vuelve un ejemplo? ¿Por qué se vuelve un país que nunca logra su libertad? Pero es un país que en la práctica nunca logra su libertad. Nunca logra su libertad. Incluso después de Fidel Castro, dices tú. Por supuesto, sí. Por supuesto, sobre todo. Pero no debería ser atractivo por eso, entonces. No debería ser tan romántico. Pero la historia de este grupo de guerrilleros, de los barbudos famosos, que logran derrotar a todo un gobierno dictatorial. Además, un gobierno apoyado siempre por los americanos. Y frentear luego a los gringos. Yo por eso siempre creo que hay que dividir esa historia. La historia romántica de la Revolución Cubana, el proceso revolucionario cubano, que va desde 1898 en esa primera revolución e independencia de España. Cuando no llegan a ser independientes, porque se convierten en un protectorado americano. Y entonces, a partir de ese momento, el que gobierna realmente la isla siempre, y además a base de dictaduras, es el embajador norteamericano. Siempre. Eso es lo que termina sucediendo en Cuba hasta 1956, aproximadamente. Cuando estos locos se lanzan en el famoso viaje del Granma. Todo muy bien planificado, o más o menos bien planificado, porque ellos, Fidel tenía una convicción absoluta de que lo iba a lograr. Y lo logra dos años después, casi casi tres. Logra, dos años en realidad, porque el primero de enero del 59, esos triunfan, ¿no? ¿Cierto? Y claro, todo era una maravilla ese momento. De hecho, pocos meses antes, quien divulga la historia de los barbudos enquistados en la Sierra Maestra es el New York Times. A través de un famoso periodista, Matthews, le hace una entrevista en la sierra, a Fidel, al Che, a todos ellos, y saca a la luz la historia de estos barbudos que están metidos en la Sierra Maestra y van a derrocar o pretenden derrocar al gobierno dictatorial de Fulgencio Batista. Adicionalmente, que los gringos siempre han sido muy críticos con la política externa de sus gobiernos, ¿no? Entonces, visto, siempre ha habido oposición a las guerras, a las intervenciones, siempre has tenido eso. ¿Y qué hace Fidel? Envía fotos, envía información a los grandes medios estadounidenses, en ese entonces a Pulitzer, que ahora es un premio. El famoso premio. Fidel, diciendo, miren lo que nuestro gobierno está apoyando para que se haga en esta isla. Entonces, genera un movimiento de propaganda y de reacción en Estados Unidos, que empieza a ser más fuerte ahí que en la misma Cuba. Y en Cuba se sirve de algo que es paradójico. Fidel logra generar propaganda, logra transmitir sus mensajes. A él no le censuran o no le logran censurar el gobierno del dictador Batista. Entonces, él logra enterar a la gente en lo que está haciendo. Les interrumpo un momento porque vamos a ir a un corte comercial este momento. Necesitamos hacer un corte para los anunciantes. Y volvemos en un minuto, volvemos con Carlos Andrés y este comentario. No te olvides. Vamos un momento y volvemos con Cuarto de Guerra. Cuarto de Guerra. Todos hemos nacido libres e iguales. No discrimines. Estos son tus derechos humanos. Son 30. Te pertenecen a ti. No tienes que comprarlos, ni solicitarlos, ni pedir permiso para tenerlos. Son sencillamente tuyos. Sin importar quién o de dónde seas, qué edad tengas, ni nada más. Es así de simple. Algunas personas pueden intentar ignorar tus derechos o violarlos. O fingir que no existen. Pero no pueden cambiar el hecho de que son tuyos. Derecho Humano número 30. Nadie puede arrebatarte tus derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jóvenesporlosderechoshumanos.org Cuarto de Guerra. Seguimos con el Cuarto de Guerra. Carlos Andrés, estabas comentando tú. Para mí hay un tema con la propaganda. Y es que hay una propaganda que es la interna. La que tú manejas desde el gran mat. Que fue, digamos, Orlando Pérez sabe muy bien de esto. Porque él manejó el telégrafo hasta hace poquito. Que es esa propaganda de Estado que pretende manipular la mente de los ciudadanos que leen el diario. En donde se intenta que solo haya una sola visión sobre las noticias. En donde se muestran solo las noticias que convienen, etc. Pero hay otra propaganda mucho más útil y mucho más complicada. Que es cuando tú empiezas a hacer cierto tipo de beneficio social como propaganda. Y también cuando la expresión cultural se convierte en propaganda. Porque, por ejemplo, ¿qué sentido tiene darte salud y darte educación si no tienes libertad? En ese momento la salud y la educación son banderas de propaganda para el continente, para el resto de países. En donde además hay serios problemas de salud y educación. Entonces, miren, en Latinoamérica Cuba es un ejemplo. Cuba es un ejemplo. Y se convierte esto en propaganda. En Cuba no hay niños con hambre. En Cuba no hay niños desnutridos. En Cuba todos los niños van a la escuela. En Cuba no hay alfabetismo. Pero no hay libertad. Te olvidas de eso. Te olvidas de lo esencial. Si tú sales a protestar contra el gobierno, te vas preso. Tú no puedes hacer tu partido político. Tú no puedes escribir lo que tú quieras en un periódico. Tú no puedes publicar lo que tú quieras en la televisión. Eso está prohibido. Eso es delito en Cuba. Pero en Cuba hay alimentación y hay salud. Eso es propaganda. En ese momento lo social se convierte en propaganda. Y otra más sutil es cuando el arte, cuando los artistas, cuando los intelectuales se alinean con todo esto. Y crean todas estas manifestaciones culturales que terminan siendo propaganda. El fenómeno Silvio Rodríguez, por decirte un ejemplo. Todo el mundo canta a Silvio Rodríguez. A mí me encantan las canciones de Silvio Rodríguez. Y todas tienen un contenido revolucionario. Todas tienen un contenido. La gran parte de sus canciones tienen un contenido revolucionario. Y son románticas. Y te emocionan. Y lloras cuando las cantas. Y toda esta euforia que es real. Que es auténtica. Por supuesto. Pero el cubano está cagado en la mitad de la Habana, en centro de Habana. Armando una balsa de manera clandestina para salir a Miami. ¿Ya? Y muriendo en el camino. Es que ahí viene la parte romántica. Es increíble. Es una parte muy romántica. O sea, esta no es solo una propaganda que tú planificas desde tu ministerio de comunicación en estilo Gran Hermano. Es una propaganda que se vuelve absolutamente auténtica, si tú quieres, por parte de los intelectuales y de los artistas. Bueno, hay un fundamento. Es una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención de Cuba hasta ahora. Es que... A Cuba, los artistas le tienen esta tendencia a hacer odas a este modelo de represión ultra cruel. Porque te da esos beneficios a cambio de coger tu identidad y tu libertad. Ahí está la antipariabilidad. Es algo que le cantes al Estado. Si tú revisas la historia de dónde el socialismo se logró imponer, tú entiendes. Es decir, cuando tú vives situaciones de injusticia social de décadas o de siglos, un discurso de justicia social, no tienes que hacer mucho esfuerzo para venderlo. Entonces, sí, por supuesto que hay propaganda, pero también hay una realidad. Lo que pasaba en Cuba era una situación de injusticia terrible. Tenías vos entregado al país de Estados Unidos. La mayoría de las plantaciones de azúcar pertenecían a empresas extranjeras. No tenías vos. Había, bueno, vos tu la habitud hasta principios del siglo XX. Entonces, que tú llegues y digas yo voy a primero darnos independencia y esta independencia nos va a permitir recuperar para nosotros lo que produce nuestro país. No hay que ser la soberanía. No hay que ser tan locos como para, como, es decir, no se le puede echar la culpa solamente a la propaganda. Ni se le puede echar la culpa a que la gente prefiere la educación a la libertad. Ahora, efectivamente tienes una situación terrible. ¿Cómo llegan los, cómo llega la revolución del 17 a Rusia? Pues tienes una etapa de Zares, donde solo los Zares comían y el resto de los rusos morían de hambre. Y unos excesos brutales. Y unos excesos brutales. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los socialistas? Que ellos se convierten en el ego de los Zares. No te olvides que... No es que hay solución, no digo que hay solución. El contexto histórico de esto. Pero llegan a un momento perfecto para ellos porque llegan a decir que van a solucionar, luego lo empeoran, pero encuentran tierra cerrada. Lo que yo quiero poner sobre la mesa es que muchas veces lo social se convierte en propaganda y toma un tiempo de darte cuenta o no te das cuenta. Y es cuando lo social es un pretexto para perenizarse en el poder. Por supuesto. Entonces, cuando tú, tú como gobernante, haces cambios sociales importantes, pero luego los usas como bandera para no irte. Entonces estás usando lo social como propaganda. Y es una forma más sutil de propaganda, más complicada de ver, porque no es el anuncio, no es el cartel, no es el periódico oficial, no es la sabatina. Es algo mucho más complicado. Es, sí, la obra social o es la carretera o es la escuela, pero atrás de todo ese proyecto lo que hay es un proyecto de perenización. No es la gente, el fondo o el final o el fin. Lo más importante de la revolución fue la megalomanía de Fidel. Claro, pero no te olvides que el contexto histórico jugó un papel fundamental aquí en todo esto. Estamos hablando de plena Guerra Fría. Se había terminado la Segunda Guerra Mundial y el mundo de alguna forma se comenzaba a dividir entre las dos grandes potencias, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y esa división ya se había producido en Europa, ¿no es cierto?, con toda la historia que nosotros sabemos y cómo se dividió, por ejemplo, Alemania. ¿Qué sucedía en América en aquel momento? América, en principio, estaba absolutamente dominada por los norteamericanos. Y ese sentimiento antiimperialista frente a los norteamericanos, evidentemente, hacía que se incline de algún modo las preferencias hacia ese mundo de la Unión Soviética, que se comenzaba a idealizar, ¿no? El famoso comunismo comenzaba a sonar y se idealizaba y decía qué maravilla vivir en un país comunista. Encuentran la gran oportunidad la Unión Soviética de tener su enclave en América. Además, estratégico, como la isla de Cuba, pocos países tan estratégicos como ese, situado además a 90 kilómetros de los Estados Unidos. Claro, ideal para poner misiles. Y en 1961, cuando se produce la invasión a Cochinos, la famosa batalla de Playa Girón, que fue un error enorme de los gringos, un error histórico, ese día, el 16 de abril de 1961, aprovecha Fidel Castro para declararse por primera vez, habían pasado dos años y medio casi, de la Revolución Cubana, que hasta ese momento, yo te diría, hasta el 1 de enero de 1959, era romántica, maravillosa, era toda una epopeya, porque fue una epopeya, 12 tipos lograron armar un ejército, que luego se convirtió en un ejército de miles de personas que derrocaron a un gobierno. Esa es una historia increíble y maravillosa, preciosa desde cualquier punto de vista, más allá, evidentemente, de lo que conlleva una guerra. Pero recién dos años y medio después, casi, en abril del 61, Fidel dice día, nuestra revolución es comunista, marxista y leninista. ¿Por qué? Porque con Cruzeff ya habían arreglado el tema económico. Cuba estaba quebrada, absolutamente quebrada desde la época de Batista. Batista se devolvó lo último que quedaba. Evidentemente, nacionalizaron las empresas, la caña de azúcar, estaban quebrados. ¿Qué necesitaban? Apoyo económico. ¿Quién les dio el apoyo económico? La Unión Soviética. Y digo, señores, no se preocupen de nada, pero ustedes, evidentemente, tienen que darme algo a mí. ¿Qué me dan a mí? Yo soy comunista, de verdad, es que ustedes comunistas. Vamos todos con la misma bandera. Y ahí nace el famoso comunismo. Y ahora derivado en el socialismo y todos los socialismos que tenemos aquí. Y en eso también hay que recordar, Estados Unidos es campeón en equivocarse y despertar unos nacionalismos y unas reacciones impresionantes. La historia de Irán, por ejemplo. En el año 1953, Estados Unidos se mete a tumbarse un presidente que había tenido ciertas posturas nacionalistas, ¿no? Y se lo tumba y le pone a Shah. El Shah es el de ellos. El Shah es el de ellos. El resultado es luego, hay a toda la Comenia. Los hay a todas las que se prepararon. Y lo que tiene hasta ahora. Y en Cuba pasa lo mismo. ¿Por qué? Ok, Fidel ya se bronquea. Eisenhower deja armando una estrategia para la... Para la invasión. Para la invasión. Para la invasión. Llega Kennedy, que no sabía de la... Y se niega primero. No sabía, porque pensaban que Nixon iba a ganar. Que el vicepresidente Eisenhower... Llega Kennedy y le dicen, hay cierto... Oye, Johncito, aquí tenemos este plan para invadir Cuba. Y él se queda loco. Y se rehúsa por mucho tiempo. Y mientras se está rehusando, empieza a cambiar la estrategia de Eisenhower. Porque la Eisenhower era una estrategia bien armada, como para que sí funcione. Y Kennedy al final reúne 1.200 cubanos exiliados y le suelta a que se vayan a la vallada de cochinos. Quisieron jugar a la guerra de guerrillas. Y qué les pasó, pues. Se intentaron. Que la inteligencia cubana siempre sabía lo que estaba pensando hacer Estados Unidos. Por eso nunca le pudieron matar a Fidel. Porque Kennedy se pasó años tratando de matar a Fidel. Nunca pudieron. Y entonces, cuando llegan, les reciben y les badren. ¿Y qué hicieron luego? Cuba le ganó una guerra a Estados Unidos. Les basacró, pues. La famosa batalla de Fidel. Y aparte, ¿quién en Latinoamérica iba a estar de acuerdo? Digamos, más allá del tema ideológico, que todavía no era tan grave en ese entonces. Claro. Que los gringos manden una invasión a Cuba. Pues si hasta no nos gustó cuando se comieron a Noriega en Panamá. Porque es feo que te invadan así. ¿No es cierto? Por más pragmático que uno pueda ser y que resulte buena idea. Entonces, se generó también. Ahí tienes una otra razón más del sentimiento antiimperialista. Porque Latinoamérica, vos sabes que cuando el pequeño le pega al grande, los chiquitos todos nos alegramos. ¿Vos crees que el proyecto de Fidel fue siempre morir ahí en el poder? O sea, desde el 59. Pero avisarse, sí. Ajá, desde el 59. En que el man llegó al poder. El man dijo... El man en su foro interno sabía... Por supuesto. Que ahí se iba a morir. Y que ahí se iba a morir su hermano. Y que se opuso le bajó. A ver. Al primero. Al primero que desaparece de Fidel es a Camilo Sin Juegos. Sí. ¿Por qué? Porque él no estaba de acuerdo con el tema soviético. Y en Camilo también había otra cosa, ¿no? Con Camilo Sin Juegos tuvo... Parece que tenía mucha envidia. Y era un ídolo. Porque Camilo era un tipo que también arrasaba. De hecho, los ídolos fueron. Porque fue Camilo el Che y él. Y porque fue Camilo el Che. Era La Habana, pues. Y cómo se fue sacando de en medio a quienes le podían de alguna forma a él obstaculizar. Cual era un tipo muy vanidoso. El Che y Camilo eran unos tipos también muy admirados. Cuando finalmente triunfa Fidel Castro, él llega por Santiago a Cuba. Y Camilo se toma La Habana. Entonces Camilo llega y él es el libertador de La Habana. Y cuando Fidel se entera de esto, declara capital de Cuba a Santiago de Cuba. Porque Fidel estaba ahí. Y ahí arranca la famosa marcha de ocho días. Luego se va hasta allá, llega La Habana y le devuelve la capital a La Habana. Entonces Fidel siempre quiso ser él. The one and only. Y a Camilo Sin Juegos, que luego además empezó a criticarle a él internacionalmente y adentro. Hay una serie de personajes en la Revolución Cubana que son una maravilla. Yo les voy a recomendar que vean un documental que se llama Tony Guiteras, de Paco Ignacio Taibo II. Lo encuentran en cualquier lugar y lo pueden leer. Un documental de 40 minutos. Tony Guiteras fue uno de los grandes, grandes personajes preludio de esta Revolución Cubana. Él murió en el año 35, fusilado ya porque en ese momento era todavía coronel Fulgencio Batista. Fusilado porque era el gran héroe de esa primera intentona de Revolución, de los chicos jóvenes. Fidel no aparecía todavía en el espectro, pero Tony Guiteras era un personaje maravilloso. Y ese documental vale la pena que lo lean. Un personaje al que conocí yo, revolucionario y expedicionario, sobre quien acabo de escribir la nueva novela mía. Me decía, si es que Tony Guiteras hubiera vivido efectivamente, él habría sido quien gobierna Cuba. Y no habríamos llegado jamás a lo que llegamos con Fidel. Y más aún me dijo, si es que Frank País, que fue el otro personaje que también murió mientras se daba la batalla de la Sierra Maestra. Él no estuvo en la sierra, pero fue parte de los que llevó muchos soldados a la sierra. Si es que Frank País hubiera sobrevivido, a él parece que le mataron en un complod. Y ahí se cuenta algo de la historia contada por este personaje que les digo, por César Gómez Hernández, que es el personaje de la novela. Real, además, de parte de los expedicionarios del grama. Él cuenta allí que también era Frank País el que estaba llamado a ser el líder de Cuba. Porque era un personaje tremendamente carismático, inteligentísimo. Un hombre brillante también murió. Frank País muere en el 58. ¿A él lo fue Sila Batista esto? No, a Tony Guiteras. A Frank País le agarran en un complot por Juvencio Batista también, ya como gobierno, y le matan. Y eso es impresionante porque, mira, había unos personajes increíbles. Porque Sila Batista, cuando se quieren tomar el cuartel Moncada, que es antes del grama, Fidel y unos pocos, se quieren tomar el cuartel Moncada, ¿no es cierto? Mueren los sediciosos. Cae preso Fidel Castro y varios de ellos. En la época de Batista. Les condenan a cinco o seis años. Pero al año y medio les liberan. Y es cuando se van a México. Batista mata a algunos, menos a él. Y le libera. Y ahí es cuando se van a México y allá empiezan a armar nuevamente el regreso a Cuba. O sea, Fidel Castro, creo que hasta por esas cosas de él probablemente se creía un enviado de alguien. Pero es que Batista mucho se imaginó. Yo viví en Cuba y cuando yo fui a Cuba, tenía 19 años, yo era ingenuo. Yo pensaba que toda esta utopía era real. Pero a mí me tomó unos seis meses más o menos. ¿En qué año estuviste tú ahí? Yo fui en el 2000. Y allá además, una de las cosas que me hizo cambiar de opinión es la historia de un personaje que se llama Osvaldo Payá. No sé si le suena. Payá es uno de los pocos cubanos que decidió leer la Constitución. Y el man leyó la Constitución y encontró que era constitucional. Si es que tú reunías 10 mil firmas o más, llevar esas firmas a la Asamblea para exigir reformas legales. Entonces, Payá, en un periodo más o menos de dos o tres años, recolecta más de 11 mil firmas y se atreve a llevarlas a la Asamblea en el año 2001. Yo estaba en Cuba. Y él quería introducir reformas como elecciones libres, libre asociación, libertad de expresión, más de un partido político. O sea, cosas que ahora parecen obvias, las quería introducir. Y lo hizo de manera legal, no lo hizo de manera, digamos, subversiva. Lo hizo de acuerdo a lo que decía la Constitución. Al otro día, Fidel Castro dice, mañana va a salir Cuba a firmar por la revolución. Y entonces pude ver cómo funcionaba el aparato del Estado para intimidar a las personas para que firmen. Y cómo los que no firmaban se morían de miedo de no firmar porque podían sufrir múltiples opciones de consecuencias. ¿No? Hostigamiento del Estado, te quitan la canasta semanal que te dan de alimentos, te marginan en tu trabajo, te hacen repudios públicos. Hay múltiples acciones que hacen contra la gente que no firma. Y vi cómo gente que detestaba el proceso, que ya no quería Fidel Castro, que estaba harta, firmó por la revolución. Al otro día, Fidel, en todo el país, sacó a la calle a más de tres millones de personas a firmar por el socialismo. Y así fue como enterró las once mil firmitas de Payá, cuya asamblea jamás le dio paso a Payá. Payá murió en el 2012 en un accidente de tránsito. Y la familia ha dicho múltiples veces que ese día les persiguió un auto que lo sacaron de la carretera, que fue un asesinato. El que conducía un español. El que conducía un español. El español este, en un principio, declaró que él perdió el control. Claro. Y le dieron seis o cuatro años de prisión por asesinato involuntario al español. Pero cuando este español sale, en la primera entrevista que hace en Estados Unidos, dice, no, a mí me obligaron a decir eso. Que es la historia de Bento Padilla. A nosotros nos sacaron de la pan. El escritor que tuvo que renegar de toda su obra. Y luego vivir marginado. Entonces, digamos, yo cuando estuve allá me di cuenta relativamente rápidamente. Pero para mí sí fue un abrir de ojos. De decir, no, esto no es lo que dicen que es. Esto no funciona. Aquí la gente realmente no está feliz. Aquí la gente realmente está comprimida. Y me llamó mucho la atención que muy pocas cosas funcionan. Pero si algo funciona, es el sistema de vigilancia y de represión. Vamos a volver otra vez. Vamos a volver un momento para llegar a las conclusiones, recomendaciones de libros. Ya se nos está yendo el tiempo. Se nos está yendo el tiempo. Volvemos en un instante. Vamos a comerciales. Cuarto de Guerra Buenos días. Vengo a leerte tus derechos. ¿Mis qué? Todos hemos nacido libres e iguales. No discrimines. Tienes el derecho a la vida. Tienes el derecho a la vida. Y a vivir en libertad y a salvo. Tienes el derecho a la educación. Tienes el derecho a tus propias posiciones. Tienes el derecho a la seguridad social. Tienes el derecho a juzgar. Tienes derecho a la democracia. Tienes derecho al asilo. Tienes el derecho de tomar responsabilidad. Y nadie... Y nadie puede quitarte estos derechos y libertades. ¿Por qué haces esto? Tienes derecho a saber. Cuarto de Guerra Seguimos entonces, Carlos Andrés. Sí, a mí me llamó mucho la atención la eficacia del modelo de represión en Cuba. Cómo funcionan los CDRs. Por eso acá cuando estábamos hablando de comités de defensa de la revolución, se me pararon los pelos. Porque es una vigilancia cuadra por cuadra. Ellos logran que tu hermano, que tu padre, que tu primo, te vigile a ti. Y te delate. Y te delate. Por miedo. Ya ellos logran que alguien que no está de acuerdo con el sistema, trabaje para el sistema. Por miedo. Y la vigilancia es cuadra por cuadra. Y yo vi gente que, por ejemplo... Yo vi casos en donde... Yo, por ejemplo, le había regalado un maletín que me había regalado un amigo que vivía en Centro Habanas. Le regalé un maletín. Y él llegaba del trabajo con un maletín nuevo al trabajo. Fue el presidente del Comité de Defensa de la Revolución a su casa a preguntarle qué hacía con un maletín nuevo. De dónde salió. O sea, a ese nivel de estupidez, de obsesión y de detalle llega la vigilancia. Yo creo que el tiempo tiene que enseñarnos a cambiar de nombre a esto que conocemos como Revolución Cubana. Porque en realidad yo no creo que fue una revolución. Y el otro día leía yo a este sabio maravilloso que era José Ortega y Gasset. Y él tiene un largo ensayo que él tituló El Ocaso de las Revoluciones. Y él hablaba de esto en 1920. Todavía no hubiera ocurrido lo de Fidel. Pero es muy claro en explicar qué es una revolución. Y como tenemos poco tiempo, el resumen de él está en una frase que él dice... El revolucionario no se opone al abuso, se opone al uso. ¿Y qué quiere decir con esto? Es decir que realmente un revolucionario tiene que cambiar las cosas. Él considera, por ejemplo, si fue una revolución la de Inglaterra del siglo XVI. Que dejó a Cromwell en el poder. O sea, se sacaron a los reyes y al final se acabó una monarquía absoluta. Lo que pasó con la Revolución Francesa, que llegó el iluminismo. O sea, es un proceso además intelectual y un cambio. Pero si tú tienes un tema como el de Cuba, en el que tú reemplazas a un dictador por otro. Y reemplazas a un país que te domina por otro. ¿No es cierto? ¿Ves? Sin quitar la importancia de los procesos sociales. De haber alfabetizado a la gente. De haber construido hospitales, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Que obviamente eso es importante. Y obviamente es lo que tiene que siempre haber justamente para que no asomen comunistas. Para mí persiste la pregunta. Yo digo, no hubo realmente en Cuba. No se debería llamar revolución. Esa fue una revuelta. Porque no entrañó necesariamente un cambio. No entrañó un cambio. Es que fue una revuelta armada de un dictador que se cambió por otro. Si es que mañana eliminamos la pobreza en Ecuador. Sí. Mañana llega un tipo y elimina la pobreza en Ecuador. Pero restringe todas las libertades. Esa no es revolución. No es. Esa no es una revolución. ¿Entraña un cambio? Por eso es. Sí, sí entraña un cambio. Porque eliminas la pobreza. Un cambio negativo. Todos los derechos. No hay una revolución. No hay revolución. Y hay derechos que prevalecen. No, no en la modernidad. La vida y la libertad son derechos esenciales del ser humano. Además, claro, en los tiempos de la revolución francesa. En estos tiempos no cabe llamar algo revolución si no hay plenas libertades. Yo diría que la única revolución. O si no entraña necesariamente un cambio como ejercicio de plenas libertades. Podría haber sido la de China, la de Mao. Esa sí creo yo es una revolución. No porque, digamos, sin tomar en cuenta la ideología, pero realmente un cambio. Si sales de un sistema federal y entras a un sistema. O sea, pero en la modernidad, para llamar a algo revolución, tendría que cumplir con esa. Porque ahora las libertades están escritas. Digamos, antes, hace 500 años, no estaban escritas. No eran un convenio mundial, no había un acuerdo mundial alrededor de cuáles eran las libertades. Y podías matar nomás, en fin, con una causa superior, digamos. Puedes matar con cierta libertad. Pero ahora las libertades están escritas. Y cuando están escritas, no es que tú puedes decir, mira, sí, tu derecho humano a una educación está garantizado. Pero tu derecho humano a la libre expresión o tu derecho humano a la movilidad. O tu derecho humano a lo que sea, no existen. Y además que te digan, tienes que renunciar a tu derecho humano a la libertad. Para que además, para que puedas comer y tengas tu derecho humano a comer. O tienes que renunciar a tu derecho a la libre asociación. O a tu libertad de expresión para que tu hijo pueda tener una escuela o una... Ya, pues que eso no es una revolución. Es un tema muy vigente. Con eso no se han lavado los derechos. Sí, pero los derechos no... Tú no puedes... Porque acá también hemos tenido una revolución. No puedes cambiarle el verdadero nombre. Esa tampoco ha sido nunca más una revolución. Es una revuelta. Lo que pasó acá. Lo que pasó en Cuba fue una revuelta. ¿Y lo que pasó acá qué? Ni siquiera eso. Ni siquiera es una revolución. Pero no es una revolución. No, no es una revolución. Ahí en eso tuvo razón el que sabemos... Les propongo que hagamos una cosa antes de hacer una conclusión respecto de este tema del gran mal, de la revolución cubana y de la ideología que derivó de todo esto que sigue vigente hasta hoy, sobre todo en Latinoamérica. Pero les propongo que hagamos una recomendación de los libros que traemos, de películas. Ese va a ser también una tónica necesaria, necesarísima en este programa. Y terminemos... Tal vez Carlos Andrés comenzamos por ahí y luego hacemos una conclusión. Pero luego terminemos. No, más que conclusión. A mí, yo sí quisiera que empezara a hablar de tu novela, la que viene. ¿Por qué? Para tu novela, tú entrevistas a uno de esos 12 sobrevivientes de Granma. ¿Cuántos quedan? De esos 50 y tantos. No es de los que están en la sierra. No es de los que están en la sierra. No es de los 50 y tantos. ¿Cuántos quedan? ¿Vivos? Hoy. No se sabe con exactitud porque hay muchos que están desaparecidos. Muchos se escaparon de fiel. Muchos están desaparecidos, enterrados. No se sabe con exactitud. Desaparecidos, vivos o muertos. No, no se tiene la certeza. Pero aproximadamente, según los cálculos y al final de la novela, yo hice una relación. Pero es un hecho que Fidel persiguió a la gran mayoría de los que iban en ese bar. A los disidentes. A los disidentes de sus socios. Que fueron y terminaron siempre una gran mayoría. Sí. Fueron una gran mayoría. Es que no eran socialistas. Al final de la novela van a encontrar ustedes un apartado donde está la historia de los 82. De esos 82, hay aproximadamente 9 o 10 de los que no se sabe. ¿Queda tiene la persona que entrevistaste? 99 años. Tiene 99 años. Todavía está vigente. ¿Cómo se llama? César Gómez Hernández. César Gómez Hernández. Expedicionario. Era el mayor César Gómez Hernández en el gran. Y bueno, él vive todavía y estará próximamente aquí en Quito también para el día que presentes. Si tiene 99 años, ya era veterano en esa época. Él nació en 1918. O sea, tenía 40 y pico de años. Claro. De hecho, le decían el viejo porque además tenía el pelo encanecido prematuramente. Había sido encanecido muy joven. O sea, mandarse esa aventura a los 40 y pico de años. Oye, imagínate. Imagínate lo que va a ser presentar una novela con todo el testimonio de este hombre. Y lúcido, además. Lúcido. Absolutamente. Alguien que tuvo que escapar de Castro. Alguien que cuenta la historia de lo que realmente era la idea original. Me parece genial. Y que tuvo que esconderse de su propio amigo. Claro, esa es la tórica de la novela. Él quiere contar un poco por qué la revolución nunca fue comunista ni socialista. Originalmente. Sino liberal, independentista y antiimperialista. Y él me dice hasta ahora. Yo siempre he sido liberal, independentista y antiimperialista. Jamás he pisado los Estados Unidos de Norteamérica. Ni lo pisaré jamás. Esos eran mis enemigos. Pero yo nunca fui comunista. Claro, comunista. Un poco peón. Entonces vamos con la recomendación. Es difícil encontrar que es así. A ver, yo traje algunas cosas. Una de las cosas que a mí más me gusta es Memorias del Subdesarrollo. Es una pelea. Ya la vamos a poner igual en el podcast. Es una película de Tomás Gutiérrez Alea. La virtuosidad de esta película es que se filmó en el 68. O sea, en pleno apogeo de la revolución cubana. Revolución, entre comillas, cubana. Para seguir la línea de Rafa. Cuando todo el mundo hablaba maravillas de ella. Y dentro y fuera de la isla. Y dentro de la isla, Titón, que es el apodo de Tomás Gutiérrez Alea. Se manda esta película que es la historia, en resumen, de un hombre que no empataba con la revolución. Un hombre de clase alta, cuya familia se va a Estados Unidos. Huye del país cuando viene la revolución. Y se queda viviendo solo en su departamento. Como un testigo de todo lo que está sucediendo en un país. Pero no es un testigo ni a favor ni en contra. Es un testigo apático. De lo que ve. Y esa mirada apática, esa mirada crítica, esa mirada poco entusiasta de lo que está sucediendo. Es la mirada a la vez de Tomás Gutiérrez Alea. Que pone diálogos en el personaje como cuando está mirando la estatua que dona Picasso a La Habana. Y dice, es muy cómodo eso de ser comunista y vivir en Francia. O por qué es necesaria una mesa redonda, que allá son equivalentes a las sabatinas, solo que allá son todos los días. ¿Por qué es necesario en una mesa redonda hablar de una revolución cuando tienes una revolución? En una revolución no deberías hablar de una revolución, deberías vivir una revolución. Ya pasó. Ya pasó. Claro. O la estás viviendo. Y es una mirada absolutamente apática, pero además futurista. Porque en esa época esa mirada no existía. Interesantísimo. Tuvo la visión y la claridad, la claridad mental, como para hacer una obra de ese tamaño. Además, dentro de Cuba, siendo cubano y dentro del sistema de cine cubano que nunca entendió esta película. Y de ahí, otra joya de lo que es la Cuba moderna es Sweet Habana, que es un documental de Fernando Pérez. Es un documental casi sin diálogos, observacional, de cuatro personajes en Navana en los tiempos modernos. En donde realmente el feeling de esa ciudad se transmite, pero no desde la perspectiva política, aunque la política está en todo. Está en la arquitectura, está en la geografía, está en la decadencia de las cosas, está en el vestuario de las personas. Pero esto es desde los personajes, porque al final del día son personas. Son personas que tienen que vivir una vida complicadísima en circunstancias súper, súper, súper complicadas, súper difíciles. Eso, eso, porque ustedes trajeron libros, entonces yo me guardo mis libros también. José Rafa. Bueno, yo recomiendo este libro del que mencioné, incluso que cité a José Ortega y Gasset. Cualquier libro de él lo haría la pena. Pero quienes quieran profundizar en su forma de explicar lo que es una revolución, busquen este texto, este libro que debe haber en cualquier, o librería de viejo, o deben haber también en las librerías nuevas. Se llama El tema de nuestro tiempo, y aquí hay un capítulo que se llama El ocaso de las revoluciones, de José Ortega y Gasset. Y Eduardo Ponset, un divulgador científico, tiene un programa en internet donde entrevista a neurocientíficos, a psiquiatras, a antropólogos, etcétera, etcétera. Y va creando una información que él luego hace compendios en varias, en varias publicaciones. Entonces, él tiene esta publicación que se llama El alma está en el cerebro. Es espectacular. Se explica por sí solo en el título y adentro está por qué. Y tiene otras. Busca las publicaciones de Eduardo Ponset, es un divulgador científico español, que es lo que traje para hoy. Dale. Yo les voy a recomendar, primero, dos novelas, probablemente las que a mí más me han gustado, de Leonardo Padura, que es el escritor de moda, quizá de Cuba. Además, un hombre que ha sido muy crítico. Él es disidente, vive en Cuba. Vive en Cuba, sin embargo, ahora vive en realidad más en España y en otros lugares, pero vive, todavía vive en Cuba y ha sido muy crítico. La novela de mi vida es una de las obras extraordinarias de Leonardo Padura, que trata, además, la historia del famoso poeta José María Heredia, del poeta cubano. Y la otra, que es Hereges, que trata una historia preciosa, sobrecogedora, de un viaje extraño que hicieron en el famoso buque San Luis, del SS San Luis, de 1939. Un grupo de 900 judíos que llegaron y se detuvieron frente a La Habana en este buque para intentar ingresar a América y salvarse de lo que vendría en estos años subsiguientes con el fascismo, con el nazismo. Sin embargo, la burocracia y la corrupción del gobierno cubano les impidieron entrar a Cuba, a este grupo de judíos. Tanto que, ocho días después, inclusive después de haber visto a sus familias que se acercaban en botes, de haberlos reconocido, de sonreírse, de decir, bueno, ya vamos a ser libres, tuvieron que dar la vuelta y regresar. Casi todos esos judíos murieron, posteriormente en campos de concentración, presa del horror del fascismo, pero derivado, entre otras cosas, de la burocracia y de la corrupción de aquel gobierno cubano, 1939. Y la historia de Reynaldo Arenas, otro de los perseguidos por la revolución cubana, el poeta homosexual que se suicidó en 1990 y que poco antes del suicidio terminó. Esta historia es tremecedora de lo que fue su vida en Cuba bajo su condición de homosexual, evidentemente perseguido por el régimen por su condición de homosexual. Eso es algo que no mucha gente sabe, ¿no? Reynaldo Arenas, antes que anochezca, que es una historia presa. Que se persiguió a los homosexuales de manera brutal. Así es, brutal. Al inicio. Se lo reprimió desde el inicio de la revolución. Reynaldo Arenas fue una de las víctimas del régimen. Y a propósito de Reynaldo Arenas, para ya ir cerrando este programa, nos quedan pocos minutos. Este será probablemente uno de los temas que tocaremos en las próximas reuniones. El tema de la homosexualidad, el tema del género famoso. De con mis hijos no te metas. No te metas con mis hijos, la ideología de género. O esto que no existe. Que es increíble. Ese será la temática del próximo programa. Nos quedan poquísimos minutos. Muy brevemente una conclusión, Carlos. A mí lo que siempre me inquieta de estos temas es que aprendamos alguna lección. Que no volvemos a caer en el mismo hueco. La revolución cubana es una historia muy seductora. Y es muy fácil a través de los múltiples elementos de propaganda dejarse seducir por ella. A través de la música, a través de lo que ya habíamos hablado del tema de justicia o no social. Pero es como que no nos acostumbramos o no terminamos de entender las personas que lo que debemos exigir es plenitud de derechos. Y que siempre hay que sospechar de cualquiera que se quiera quedar más de 5 o 6 años en el poder. O sea que eso no está bien. Simplemente no está bien. Tú lo has dicho. Rafa. Bueno, yo que tomemos en cuenta cuán importante es la información y la propaganda. Cuando tú mencionas a Hitler, por ejemplo, sabes quién es y repudias y a cualquiera que aquí quiera armar un partido hitleriano, pues le diría muy mal. Pero se está poniendo de modo otra vez el nacionalismo. Sí. Los Estados Unidos. Pero mira cuánto le cuesta. Pero si hubiéramos nosotros sabido, si hubiera habido tantas películas, tanta información, si hubiera habido un Steven Spielberg ucraniano, por ejemplo, que nos contara lo del holocausto en Ucrania provocado por Stalin, ¿no? En donde murieron 7 millones de ucranianos de hambre en campos de concentración, perseguidos porque no querían sumarse al plan de estatización de la tierra, por ejemplo. Si nosotros hubiéramos crecido también con esa información, así como crecimos con información de lo que fue el holocausto judío, aquí no habría espacio siquiera para que alguien pretenda siquiera venir con la famosa idea del socialismo y tener la... No habría papás que le pongan Lenin a sus guaguas. No habría papás que tuvieran guaguas que se llamen Stalin o Lenin. Peor que sea una idea como para traerla y querer con eso, mejorarnos la vida. Así es. Y qué importante es eso, cuánta falta nos hizo saber. Estas señoras y señores, muy buenas noches, esta es el cuarto de guerra. Estas son las ideas que les queremos traer a todos ustedes. Entonces, desmitificar, ser irreverentes, entrometernos, introducirnos en la historia y poder comprender efectivamente desde dentro lo que han sido los grandes pasajes efectivamente de la historia. Lo que fue esta revolución cubana, el antes y el después. Esa historia maravillosa y ese desenlace trágico desde el año 1959, primero de enero. Bueno, muchísimas gracias y buenas noches. Chao. Chao del programa. Chao. Chao, mano. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, UHF presentó Cuarto de Guerra, análisis de la coyuntura mundial y nacional, historia, ciencia y literatura desde nuestro Cuarto de Guerra. Planearemos el lanzamiento de bombas armadas de ideas con palabras. Cuarto de Guerra. Chao.